El diario del terror, el lugar en donde se reúnen las películas, las series, la magia, la brujería, las curiosidades y todo lo que tenga que ver con el mundo del terror y lo paranormal. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hola, buenas noches fanáticos del terror. Gracias por estar en sintonía de un episodio más de El Diario del Terror. Los invito a que visiten nuestras páginas oficiales descargasdeterror.blogspot.com y www.facebook.com slash películasdeterror. Al igual, si quieren ver buenos videos del género, especiales, documentales, trailers, episodios de series y otras cosas, pueden ingresar a nuestro canal en YouTube y suscribirse, que es Descargas de Terror. Nos encuentran como Descargas de Terror. Entonces, ya lo saben, visiten nuestras páginas oficiales y encuentren el mejor contenido del género del terror y lo paranormal. Hoy jueves, como saben, los jueves tendremos o tendremos programas random, programas que no tienen una temática fija, como lo es lunes, miércoles y viernes, que sí tenemos temática fija. Los jueves no y los martes tampoco. Y hoy tendremos unas curiosidades o comentaremos unas curiosidades de una serie que a muchos les encanta, que es considerada una de las mejores series de terror en la historia, que sigue con muchas temporadas aún, que todavía queda todavía mucho por ver de esta serie, muchas sorpresas. Les estoy hablando de The Walking Dead, película o serie, perdón, que regresará con su sexta temporada este próximo 14 de febrero, el día de San Valentín. Regresará con la segunda parte de la sexta temporada, quedan ocho capítulos. Y hoy tendremos un programa especial comentando algunas curiosidades que quizás ustedes o algunos no conocían para nada o pensaban que no existía un tipo de curiosidad así. Entonces los invito a que se pongan cómodos, a que se relajen, a que se coloquen sus audífonos y dejen que el miedo entre por sus oídos. Vamos con la primera curiosidad. En Walmart y Amazon.com puedes comprar el arco de Daryl en 300 dólares. Este arco es un Striker Strixon 380. Este arco que ha sido uno de los mejores elementos utilizados en la serie. Segunda curiosidad. Los ejecutivos de HBO rechazaron The Walking Dead porque pensaban que era demasiado violenta. En verdad perdieron un gran dinero por este rechazo. Número 3. Norman Redux, que interpreta a Daryl, originalmente audicionó para el papel de Marley. La actriz que personifica a Tara es la hermana de Frances en Malcom y de Midlet. Quinta curiosidad. Cuando muere Dale, sus tripas fueron hechas con pechuga de pollo. Podemos ver esta escena muy bizarra. La muerte de Dale, si no se acuerdan. De Dale, perdón. Si no se acuerdan, ingresen a YouTube que ahí aparece la muerte y pues pueden ver sus tripas hechas pedazo. Y en verdad fueron pechugas de pollo. Los ruidos de los zombies son agregados durante postproducción. Estos ruidos nunca son reales en el momento. No se graban en el momento ya que son muy difíciles obviamente. Entonces esa es una curiosidad más. Los dobles del elenco son hilarantes. Octava curiosidad. En la década de 1830, el asentamiento al final de las vías del ferrocarril del oeste y del Atlántico se llamó Terminus. Más tarde se llamaría Atlanta. Novena curiosidad. La carne humana que los zombies comen es jamón empapado en vinagre. En sí, cuando están grabando estas escenas se pueden dar un buen banquete de estos personajes o estos zombies. Décima escena. El ratón que Lizzie intenta alimentar en la temporada 4 está compuesto principalmente de gelatina y jalea de uva. Curiosidad número 11. Darryl no está en el cómic de The Walking Dead. Recuerden para los que no lo sabían o nunca pensaban, esta serie está basada en un cómic. Merle tampoco está en el cómic. Sacha tampoco existe en el cómic. La bolsa de medicamentos que Darryl encuentra tiene metanfetamina azul. En ella es un guiño a la serie Breaking Bad. Curiosidad número 15. El auto que usa Glenn en la primera temporada también aparece en Breaking Bad. Recuerden ese auto rojo con dos líneas negras, este aparece en Breaking Bad y en la temporada de The Walking Dead. Curiosidad número 16. Carl tuvo que comer bastante de ese postre en el techo. Recuerden esa escena donde salía como con una lata café comiendo algo, era un postre. A pesar de que era una de sus escenas favoritas, admitió que al final odiaba ese postre. Curiosidad número 17. Cuando filman la escena en donde ingresa a la serie Mashon, la actriz Danai Wired no había hecho el casting todavía, así que esa no es ella. Número 18. En las primeras cuatro temporadas de la serie, los personajes no dicen zombie ni una sola vez. Recuerden que acá se dice caminantes. Curiosidad número 19. En el cómic, Glenn y Maggie adoptan a Sofía. Número 20. En el cómic, Andrea sigue viva. Ella y Rick están juntos. Curiosidad número 21. Los brazos que le faltan a los dos zombies de Mashon fue un truco hecho con guantes verdes. En sí, recuerden que esta tipo de tela, no recuerdo ahorita cómo se llama, cuál es el nombre que lleva. Es para, o la tela de un solo color, es para que el fondo se utilice igual que las escenas. O sea, por decir los que ven que atrás en el fondo hay un desierto o algo, puede ser simplemente esta tela de un solo color. Y ponen la imagen vía computador. Ed, el marido de Carol, nunca es mencionado en el cómic. Esta es la curiosidad número 22. La número 23. Aparentemente, la parte más difícil de ser zombie es comer gente. Patrick se convierte en un zombie tras la enfermedad de la prisión. Duró muy poco en la serie, pero dio una nota días después. Esa nota, pues en sí, dice que lo más difícil eran las escenas. En donde tenía que estar sobre el cuerpo y coger y embutirse, por decirlo así, la carne, los sesos, las tripas. Eso es uno de los más difíciles de ser zombie. Curiosidad número 24. El perro tuerto es un héroe. El tuerto perro que partió las trampas de ruido de Daryl tenía el look perfecto para un sobreviviente de un apocalipsis. En realidad, Dudley perdió su ojo por salvar a su sueño de que le roben el auto. Este perrito que en verdad me parecía muy tierno. Curiosidad número 25. En el cómic, Rick pierde su mano bastante rápido. Para los que han leído el cómic pueden darse cuenta de esto. Curiosidad número 26. En la serie, no se la cortaron debido a las escenas de acción y a que su personaje quedaría bastante limitado. La número 27. A lo largo de las temporadas, los zombies se han deteriorado más y más. Están más gris y más descompuestos. Recuerden que en las primeras temporadas tenían como un look, por decirlo así, que se les podía ver al menos la cara y esto. Ya en las últimas temporadas, su boca es demasiado grande, se están pudriendo y están muy deteriorados. Curiosidad número 28. Andrew Lincoln y Daddy Morset son ingleses. Número 29. Los walkers tienen instrucciones de actuar como si estuvieran saliendo de un bar a las 2 de la mañana. Tipo ebrios, drogados. Curiosidad número 30. Los zombies no parpadean. En la postproducción se analiza si hay algún parpadeo y se edita. Hacer el personaje de zombie es definitivamente muy difícil. Curiosidad número 31. Pantallas verdes son usadas demasiado en la serie. Recuerden para utilizar bosques, para utilizar carros, vías. Son muy utilizadas estas pantallas verdes. O sea, no son locaciones reales. También para edificios, ciudades, tomas y en supuestas terrazas se utiliza mucho también esto. También utilizas pantallas azules para pensar y hacer parte como de un mar, de una caída, un río y estas cosas. Curiosidad número 33. Los personajes originalmente iban a encontrar refugio en una escuela secundaria en lugar de una prisión. En verdad, el que cambió estos planes dio un buen punto a la serie porque sería muy interesante. O sea, no hubiera sido tan interesante, creo yo, que todo hubiera pasado en una escuela secundaria. Curiosidad número 34. En el segundo episodio de la primera temporada, cuando Michael Rockard, interpretado por Malek Dixon, dispara en el techo, fue llamado el grupo SWAT porque los vecinos pensaron que había un francotirador. Esto fue algo muy curioso ya que llegó el grupo SWAT. Recuerden que es este grupo de policías especiales de Estados Unidos que están dedicados para los momentos más críticos de Estados Unidos. Curiosidad número 35. Este es el único episodio de la serie donde solo dos personajes aparecen en todo el capítulo. Y es cuando se está encendiendo una casa y están dos personajes simplemente ahí viendo cómo se queman y tratando de lograr un escape y solucionar todo. Curiosidad número 36. Andrew Lickle hace mucho de estas acrobacias, saltar y cogerse de las partes del tejado de las casas, incluida trepar el techo. Dice que la parte más peligrosa era que estaba distraído por Norman Redux que le estaba suspirando desde abajo. Estas acrobacias a las que me refiero es que salta y se toma de las partes del borde de los tejados de las casas. De las casas, perdón. T-Dog se llama realmente Teodoro Douglas. Curiosidad número 37. Vamos con la 38. El elenco se divierte sacándose selfies en los últimos días de cada temporada. Para los que utilizan las redes sociales se pueden dar cuenta de todas las maratones de selfies, por decirlo así, que publican ellos y también durante el rodaje. Curiosidad número 39. El apellido real de Andrew Lickle es Cluteburg. Y última curiosidad. Norman Redux aparece en el video de la canción de Lady Gaga Judas. Esto es para que si son fanáticos de Lady Gaga vean el video y podremos ver a Norman Redux. Estas son algunas curiosidades, en total fueron 40, de esta buena saga, de esta buena serie, perdón, de zombies, para los fanáticos de los zombies. Que muchos son los fanáticos de estos caminantes, de esta serie en especial. Hay gente que no le gusta la serie, sino el cómic, ya que pues, obviamente como todo, cambian muchas cosas, varían muchas cosas. Entonces, dejen sus comentarios si les gusta el cómic, o les gusta la serie, o les gusta a ambos. Dejen sus comentarios también que les ha parecido, si están esperando con muchas ansias la segunda parte de la sexta temporada. Recuerden que se estrena este próximo 14 de febrero. Quedan ocho capítulos, ya tuvimos ocho del pasado año. Entonces, esperemos con ansias esta serie. Recuerden que la pueden ver en los canales de Fox+. Se estrena directamente el domingo, no estoy seguro en Fox normal cuándo es que se estrena. Pero para los que tengan el plan del paquete premium de Fox, pueden ver la serie en Fox Action. El estreno de la segunda parte de la temporada número 6. Dejen sus comentarios. Recuerden visitar descargasdeterror.blogspot.com www.facebook.com slash películas de terror y nuestro canal en YouTube que es Descargas de Terror. También si quieren agregar alguna curiosidad, los invito a que dejen en comentarios o también que compartan este audio para que sus amigos y fanáticos de The Walking Dead conozcan más sobre la serie y sean un poco más conocedores de estas curiosidades que son muchas las que existen detrás de las series, las películas, los cuentos de terror, todas estas cosas son muy muy interesantes. En próximos programas tendremos curiosidades de otras películas, de series también, de personajes. Entonces para que sigan escuchando el diario del terror. Recuerden, nos escuchamos mañana con buenas historias de terror. Les hablo Jeff y vean buenas películas, lean buenos libros y escuchen buena música. Adiós. Les hablo Jeff y vean buenas historias de terror. Les hablo Jeff y vean buenas historias de terror.